En enero del 2023 se emite desde el Malbran una alerta epidemiológica sumamente preocupante en donde confirman la emergencia y diseminación de entrobacterias productoras de carbapenemasas con resistencia a todos los antimicrobianos disponibles en la Argentina. Clebsiera pneumoniae fue el microorganismo en cuestión, aislado de muestras de orina de tres pacientes distintos recuperados en una única institución de salud, de CABA. Este hecho no hace más que poner en evidencia un conflicto subyacente de salud pública a nivel mundial, entiéndase, el del incremento de la resistencia a los antimicrobianos, un problema crítico ya que debe haberse infectado un paciente con un patógeno como el mencionado. ¿Qué alternativas terapéuticas le quedan? Con la misma pregunta en mente, la Organización Mundial de la Salud publica en febrero del año 2017 una lista con dos especies de bacterias resistentes, ordenados en tres categorías según el nivel de urgencia de necesidad de nuevos antibióticos para el tratamiento de las mismas. El objetivo de fondo siendo el de orientar y promover la investigación y desarrollo de nuevos fármacos con presteza. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que están siendo estudiadas en la actualidad para el tratamiento de este tipo de bacterias? A modo de resumen, podríamos dividirlas en dos categorías. Por un lado, está la línea de investigación que busca renovar la utilidad de los antibióticos disponibles en el mercado mediante la combinación de los mismos de forma tal que pueda potenciarse el sinergismo, así como también el desarrollo de formulaciones con nuevas vías de administración que ofrezcan un mejor perfil farmacocinético y permita mayores concentraciones en biofase. Por otro lado, están las líneas de investigación abocadas al desarrollo de nuevas drogas. Dentro de esta segunda, hay una gran variedad de enfoques distintos. Voy a hacer mención solo de algunas, dadas su relevancia y lo novedoso de sus fundamentos. Podemos encontrar ensayos clínicos avanzados sobre nuevos antibióticos de familias ya conocidas y también se están empezando a estudiar el uso de metabolitos secundarios de distintos vegetales, los cuales poseen actividad antibacteriana y podrían ser utilizados solos o en combinación con los antibióticos ya conocidos, dado su sinergismo. Otras técnicas ensayadas, más vanguardistas, se basan en el uso de nanopartículas para favorecer la vehiculización de antibióticos, mejorando su perfil farmacocinético y farmacodinámico. Estas mismas partículas, por su parte, ejercen efectos antibacterianos directos, como la toxicidad por síntesis de especies reactivas de oxígeno dentro de las bacterias e indirectos estimulando el sistema inmune del paciente. Para finalizar el podcast, quería hacer mención de una de las alternativas terapéuticas en estudio más interesantes en mi opinión, dado su mecanismo y su connotación histórica, la cual se basa en el uso de virus bacteriófagos. Los mismos fueron descubiertos casi una década previa al descubrimiento de la penicilina y si bien se condujeron estudios sobre su utilidad clínica, terminaron siendo desplazados, al menos en el mundo occidental, por el interés suscitado por los antibióticos que hoy en día conocemos. Los fagos poseen la ventaja de ser altamente específicos, así como también las enzimas codificadas por su genoma, ejemplos como peptidolicano-hidrolasas que generan lisis bacteriana por desbalance osmótico posterior a la lisis de los peptidolicanos que forman parte de la pared celular. No solo son funcionales, merced a su capacidad de alisar bacterias, los fagos, sino también por la capacidad que tienen de vehiculizar genes que podrían, entre otras cosas, resensibilizar a las bacterias para con los antibióticos utilizados en la tecnología. En conclusión, es bien sabido que las bacterias adquieren resistencias a ritmos vastamente superiores a los que son desarrollados e implementados los nuevos antibióticos. El esfuerzo volcado en el estudio de nuevas medidas terapéuticas solo cobra sentido en un mundo comprometido con la prevención del desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Caso contrario, estaríamos destinados a repetir la misma historia, la de la negación de opciones terapéuticas viables. Muchas gracias por escuchar. Saludos.